Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube del CREA y Antonio de Ulloa. ¿Alguna vez has necesitado seleccionar o conocer cuál es el estilo bibliográfico que puedes utilizar para tu área o disciplina? ¿Sabes que los gestores de referencia proporcionan miles de estilos diferentes para citar y referenciar? Casi tantos estilos como publicaciones existen en el mundo. ¿Estás actualmente elaborando tu trabajo académico o tu tesis doctoral y no sabes con qué estilo formatear tu trabajo? Si estás en alguna de estas situaciones, este tutorial sobre el repositorio de estilos de Zotero te ayudará. Comenzamos. Desde esta dirección, zotero.org-styles, es donde podemos acceder al repositorio de estilos de Zotero. Y os vamos a explicar cómo podemos buscar en esta página y recuperar los distintos estilos según nuestras necesidades. Si hacéis clic en este enlace de aquí, vais a poder ver que realmente esta Citation Style Language es un proyecto que tiene distintos patrocinadores, entre ellos Mendeley, Zotero y otros gestores como RedWord, por ejemplo. Y realmente su objetivo es facilitar la publicación académica. Fijaros que aquí tenemos más de 10.000 estilos. Y os vamos a explicar las distintas formas de búsqueda que de alguna manera responden a las situaciones que hemos marcado en la intro. Por ejemplo, si yo necesito saber qué áreas se utilizan, por ejemplo, en la filosofía, solo selecciono esta etiqueta y me aparecen 31 estilos. Puedo además decirles que solo me muestre los que sean únicos, que no tienen ninguna variante, sino simplemente puede ser una adaptación, por ejemplo, que estén en otro idioma. También podemos quitarla y tenemos, hemos pasado de 26 a 31. Fijaros que cuando nosotros pasamos el ratón por encima del nombre del estilo, lo que podemos ver es una previsualización. Podemos ver cómo van a ser las citas en el texto y cómo va a generarme la bibliografía. Con lo cual es muy interesante. Por otro lado, aquí podemos también buscar por cualquier título de revista. Por ejemplo, voy a escribir microbiología. Y aquí puedo ver que hay 60 estilos. Vamos a suponer que a mí me interesa esta revista. Pues ahí puedo ver que en este caso es una revista en el que las citas son numéricas. Pero yo también le puedo decir que me diga de estos estilos que yo he recuperado cuáles son numéricos. ¿Vale? O cuáles son autor fecha. Y puedo visualizarlos. Por otro lado, vamos a quitar esto. Volvemos a buscar en los 10.000 estilos. Vamos a imaginar que ahora queremos saber una forma concreta de citar. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando en el área de las humanidades. y yo tengo que trabajar con notas a pie de páginas, por ejemplo. Y aquí puedo ver que existen 116 estilos con notas a pie de páginas. Vamos a hacer, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a quedarnos con matemáticas. Si os fijáis, lo interesante es que cuando cambiamos de área, cambia también los tipos de formatos en la cita. Aquí, pues, matemáticas, tenemos 39 estilos y en cambio hay 20 que son autor fecha. Otro aspecto importante es que cuando pasamos el ratón por un estilo, fijaros que si yo le doy aquí donde está el nombre del estilo, yo puedo descargarme, veis, ese archivo CSL que luego lo puedo utilizar en el editor de estilo CSL para, por ejemplo, personalizarlo. También puedo haber aquí información de cuándo se ha creado este estilo y luego también tengo un enlace o URL del estilo que me puede servir para cortar y pegar en mi gestor de referencia y también puedo ver el código de ese estilo. Eso ya para los que conozcan un poco la forma de programar los estilos bibliográficos. Bueno, realmente, como podéis ver, es muy sencillo de buscar aquí, en este repositorio, pero a la vez puede ser muy útil, sobre todo cuando necesitamos o no sabemos bien qué estilo es el que podemos utilizar a la hora de presentar un trabajo académico. Es verdad que muchas veces la propia revista o publicación nos va a indicar el estilo que debemos de utilizar, pero de alguna manera, para aquellos que no lo tenéis tan claro, pues podéis utilizar este repositorio de estilos de frotero. Esto es todo y muchas gracias por vuestra atención.